Entendiendo la autodisciplina ¿Qué es la autodisciplina? Por lo general empiezo mis seminarios de autodisciplina, talleres y clases haciendo explorar a los participantes sus impresiones e ideas sobre la autodisciplina Con frecuencia las creencias de uno mismo sobre la autodisciplina dictarán nuestro comportamiento Piensas que la dificultad de autodisciplina es causada por Carencia de habilidades para administrar el tiempo Carencia de habilidades organizativas Carencia de ambición Carencia de objetos concretos Carencia de motivación Indecisión Tendencia a postergar las cosas O pereza Todas estas ideas emergen cuando la gente se pregunta sobre los problemas de la autodisciplina ¿Con cuáles estás de acuerdo? No importa Porque todos ellos representan síntomas de dificultades de autodisciplina más bien que causas En este programa tratarás con las causas En este mismo momento, justo como lo leíste estás llegando a la raíz del problema En lugar de perseguir cambios que proporcionen un alivio temporal de los síntomas Los síntomas superficiales comunes desaparecen automáticamente cuando confrontas las causas más profundas de las dificultades de la autodisciplina En efecto, estás haciendo cambios que durarán de por vida Para seguir haciendo aquellos cambios positivos tendrás que entender la verdadera naturaleza de la autodisciplina Antes que puedas desarrollar la autodisciplina, debes entender primero que Irónicamente, el primer paso hacia el entendimiento de que es Yace en conocer lo que no es Autodisciplina no es un rasgo de personalidad que tienes o no tienes Obligarte tú mismo a vencer tu propia resistencia a la acción Por el uso de la fuerza de voluntad o esfuerzo Autodisciplina es una habilidad que puede ser aprendida Darse cuenta de las resistencias subconscientes a la acción Y luego vencer estas resistencias El proceso de coordinar tus elementos psicológicos conscientes y subconscientes Tu personalidad es una red de individuales deseos, elementos, emociones, necesidades, miedos, pensamientos, intelecto, memorias, imaginación, etc. Pero que a la vez están conectados En todos los seres humanos estos elementos operan en varios grados de conflicto A veces nuestras emociones nos tiran en una dirección mientras nuestro intelecto nos tira hacia otra A veces nuestros deseos tratan de llevarnos bajo un cierto camino Pero nuestros miedos no nos permitirán seguir adelante La autodisciplina entonces es la habilidad de dirigir y regular todas las diversas partes de nuestra personalidad De modo que en vez de que seas inmovilizado por un conflicto interior Todos nuestros elementos psicológicos trabajen juntos en la misma dirección Hacia tus objetivos conscientemente elegidos La autodisciplina es el proceso de autodirección psicológica En vez de un solo rasgo de personalidad Piensa en la autodisciplina como el director de una obra que da instrucciones a los actores individuales Piensa en la autodisciplina como el conductor de una sinfonía Que asegura que los músicos individuales toquen todos en armonía ¿Cuándo experimentas dificultad con la autodisciplina? La pregunta para hacerte a ti mismo no es cómo puedo lograr lo que debería hacer En cambio pregúntate, ¿cómo puedo hacer lo que una parte de mí mismo no quiere hacer? La llave a la autodisciplina Sin importar si tratas de seguir una dieta, limpiar el garaje o ser más productivo en tu ocupación El secreto al éxito gira alrededor de tu capacidad de reconocer y tratar con la parte de ti que ofrece resistencia Mientras crecías, padres, profesores y otras figuras de autoridades te decían qué hacer Si ibas al colegio eras gobernado por profesores Cuando consigues un trabajo tienes un jefe La disciplina proporcionada por este tipo de figuras de autoridad No depende de si estamos en total acuerdo con lo que indagan de nosotros Por lo general nos dicen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo En estas circunstancias no tenemos que luchar con ninguna resistencia interior Por lo tanto, nuestro músculo de la autodisciplina no se ejercita Sin ejercitación de la autodisciplina, éste se vuelve débil y flojo Entonces, en situaciones donde se recurre Para que seamos nuestro propio jefe Parecemos impotentes de vencer las influencias interiores contrarias Tanto conscientes como subconscientes Por lo tanto, la parte de nosotros que no quiere ser disciplinada Toma el control de nuestro comportamiento En otras palabras, tú no le dices a tu jefe en el trabajo No, no pienso hacer lo que quieres que yo haga En cambio, pienso que voy a mirar TV Pero si eres tu propio jefe Emergerás repetidamente con tal resistencia Hacia tus propias directivas hacia ti mismo Te permitirás a ti mismo liberarte de las responsabilidades y dirás Lo haré mañana Como hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas siendo disciplinados por otros Rara vez desarrollamos las habilidades necesarias de autodisciplinarnos Otra vez, la autodisciplina es como un músculo Éste tiene que ser desarrollado y ejercido A fin de ser fuerte para estar disponible cuando lo necesitemos Lamentablemente, cuando envejecemos Ciertas barreras psicológicas ocurren que inhiben el desarrollo de la autodisciplina No podrás desarrollar las cualidades psicológicas requeridas para la autodisciplina Hasta que hayas tomado conciencia de ellas Y hayas avanzado por encima de estos bloqueos mentales Destruyendo bloqueos La autodisciplina requiere afrontar ciertas realidades sobre nosotros que preferimos ignorar Por ejemplo, podrías estar sorprendido de enterarte que varios tipos de miedos Son nuestras mayores barreras a la autodisciplina Los miedos crean actitudes que producen tales malestares como la postergación Pobres habilidades para administrar el tiempo y la evasión de tareas Existen por supuesto todo tipo de miedos Y sí, todos albergamos algunos miedos personales que afectan nuestro comportamiento En modos y grados distintos Pero ciertos y específicos miedos subconscientes Crean barreras entre nosotros y la autodisciplina Esta es una realidad inevitable Que tiene que ser aceptada por alguien que trata de romper dichas barreras Los miedos subconscientes son dudas interiores profundamente arraigadas Que a menudo escondemos de nosotros mismos Ellos desempeñan un papel saboteador En todas las áreas de nuestras vidas Además, a fin de arrancar de raíz estos miedos sepultados Debemos excavar como topos hiperactivos ¿Por qué? Porque enfrentar nuestros miedos, miedos conscientes o subconscientes, crea ansiedad La ansiedad es una sensación poderosa e incómoda que tratamos de evitar a cualquier costo Incluso el autoengaño o autodecepción Hemos sido condicionados para ver el miedo como una forma de debilidad o insuficiencia Nosotros preferimos racionalizar que decir tengo miedo Asociamos el miedo con el infantilismo No tengas miedo, sé un chico grande ¿Cobarde? Yo no me atrevo y ya ¿Cuál es el problema, miedo? La mayor parte de nosotros cree que si evitamos el suficiente tiempo Una situación desagradable o difícil Esta finalmente se irá Hasta que te des cuenta de ciertos miedos subconscientes Y los aceptes como parte de ser humano Nunca serás capaz de establecer una autodisciplina uniforme Los miedos subconscientes te impedirán transformar tus ideas en acciones No podrás hacer posiblemente nada para liberarte de estos miedos Si no los sacas a la luz De este modo vamos a avanzar A aprender varias caras de estos molestos miedos Y reducir sus influencias en nuestro comportamiento Nota que no dije liberarnos de ellos Dije reducir sus influencias en nuestro comportamiento Otra vez Los miedos son una parte de ser humano De este modo tenemos que aceptarlos como una parte de vida Solo reconociéndolos y aceptándolos Puede que nosotros comencemos a minimizar su inmovilizadora influencia Aunque no estaremos nunca completamente libres de todos los miedos Tenemos que ser controlados por ellos No tenemos que ser controlados por ellos Parafraseando una frase célebre La peor cosa a la que tenemos que temer Es al miedo mismo Los siguientes son los miedos más molestos y comunes que nos bloquean De la autodisciplina Los sufrimos en varios grados Aprende cómo funciona cada uno Mientras más conozcas sobre ellos Mejores serán tus posibilidades De minimizar su influencia Miedo al fracaso Miedo al éxito Miedo al rechazo Miedo a la mediocridad Y miedo a los riesgos En la siguiente parte de este libro Comenzarás tu programa de 10 días Pasarás unos minutos por día Aprendiendo a entender estas barreras críticas A la autodisciplina A lo largo de los 5 días siguientes Aprenderás sobre miedos subconscientes específicos Y sobre cómo cada uno actúa para bloquear la autodisciplina Entonces harás un ejercicio diseñado Para darte una comprensión personal De cómo estos bloqueos te afectan Miedo al rechazo Miedo al rechazo